Walter televidente es la columna de autos de esta semana va a ser especial porque la planta de renault aquí en córdoba en el barrio de santa isabel acaba de cumplir nada menos que 65 años nacida en 1955 como industrias kaiser argentina esta planta ha sido modelo a nivel argentino y también a nivel latinoamérica ya que por esa época no era tan común que se produzcan autos en esta parte del mundo en sus líneas de montaje o por sus líneas de montaje mejor dicho han pasado nada menos que 3,2 millones de vehículos voy a tratar de recordar algunos de los nombres de estos 32 vehículos que se produjeron en la planta de santa isabel comenzando por supuesto con el jeep ica el querido jeep ica que fue el primer modelo que salió de la planta de santa isabel y le siguieron modelos como la estanciera bacchiano el kaiser carabella gordini rambler el bergantin el jeep gladiator la pick up gladiator o sea que es la segunda pick up la que se va a producir ahora el reno 4 reno 6 la coupe fuego por supuesto el reno 12 reno 11 reno 18 reno 19 el reno 21 también por supuesto y las dos generaciones del clio en realidad las dos versiones que se hicieron el clio y lo que después se conoció como el clio mío también tenemos a las dos generaciones de kangoo una que ya se dejó de hacer y la otra que sigue en la línea de producción el megan el símbolo el sedán derivado del clio flu en su modelo que se produjo hasta hace muy poco y los modelos que todavía continúan el sandero logan y stepway el último de estos 32 modelos que están siendo producidos ahí en santa isabel es nada menos que la pick up alaskan reno aprovechó este número redondo de este 65 aniversario para mostrar la producción de alaskan que todavía no se vende porque a los concesionarios va a llegar en las próximas semanas en el mes de noviembre esta alaskan es parte de un proyecto muy grande que por cierto tuvo muchas dificultades fue una inversión de 600 millones de dólares anunciado entre 2015 y 2016 y que debía dar lugar a tres pick ups bueno de estas tres pick ups una se bajó que fue la mercedes clase x no sin algo de polémica la otra es la nissan frontier que es la base de esta de esta nueva alaskan y la front y se produce de 2018 la alaskan ya debía estar en producción pero bueno tuvo también un montón de inconvenientes como todo lo que pasa en este país pero ahora finalmente ya se está haciendo ahí en la planta de santa isabel por supuesto ya estamos esperando para poder manejar esta nueva renault alaskan o alaskan como se dijo en su momento en el lanzamiento allá por el año 2016 mi nombre es mauro osorio y así pasó este pequeño repaso por la historia de la industria automotriz en argentina